Antes de ver este video, te invitamos a darle click al botón de suscribirse. Posteriormente, darle click a la campana de notificaciones. Y terminar, en darle click en recibir todas las notificaciones de este canal. Así sabrás, siempre cuando subimos un nuevo video. Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a un video más de su canal La Chosa del Remedio. La avena ayuda para perder peso, eliminar el ácido úrico y reducir el colesterol malo. La avena tiene muchas propiedades nutritivas muy saludables, es económica y un alimento fácilmente de conseguir. Proporciona gran energía y vitalidad, además de tener un montón de vitaminas. En muchos países, la harina de avena es el plato preferido para el desayuno. Tiene hidratos de carbono complejos que no afectan el nivel de azúcar en la sangre. La comida más importante del día es sin duda el desayuno, por lo que es importante que sea sana y equilibrada. Agregar la harina de avena a su desayuno normal le añade numerosos beneficios para la salud. La harina de avena también se utiliza en infinidad de remedios y preparados para bajar de peso. Para eliminar el ácido úrico, baja el colesterol, baja la presión arterial, reduce los niveles de azúcar en la sangre, trata la bronquitis y para mejorar la tos. La harina de avena ha sido cultivada y cosechada durante más de dos milenios y es uno de los alimentos más saludables que se pueden consumir. A continuación, le presentamos algunos de los beneficios que proporciona la avena. Estos son algunos de los beneficios de la avena. Baja la presión arterial. Es una excelente opción para celíacos. Reduce los niveles de azúcar en sangre. Ayuda a tratar la bronquitis y la tos. Ayuda a reducir el colesterol. Es ideal para perder peso y eliminar grasa corporal. Proporciona protección para enfermedades del corazón. Ayuda a eliminar el ácido úrico. Trata la anemia y aumentar las defensas naturales del cuerpo. Combate el estreñimiento. Ayuda a prevenir la calvicie. Tiene propiedades que ayudan a la piel para estar saludable. Ayuda a prevenir la osteoporosis. Tiene yogo. Ayuda a prevenir el bocio y a regular el hipotiroidismo. Ingredientes. Avena arrollada. Leche de almendra. Cócola que usted prefiera. Miel para endulzar. 1 porción de fruta de su elección. 1 cucharada de semillas de chá. Modo de preparación. Agregar la avena en un vaso hasta la mitad. Luego agregue una cucharada de semillas de chá si lo prefiere. La chá es excelente para bajar de peso. Mezcle con una cuchara la avena y chía. Luego vierta la leche hasta que alcance la parte superior. Finalmente agregar la porción de la fruta de su elección. Modo de consumo. Deja la bebida en el refrigerador durante la noche. En la mañana siguiente, añadir un poco más de leche. Si quieres y disfruta de esta deliciosa receta. Recuerde que puede utilizar cualquier fruta de su elección. Por ejemplo, plátanos, fresas, ciruelas, frambuesas, papaya o piña. Realmente esperamos que haya disfrutado de este video. Y por favor compártalo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Si todavía no te has suscrito, suscríbete. Dale like y déjanos tus comentarios. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!